Hay una figura acercándose a nuestro camino. ¿Quién es ese? Parece el pato Donald, nuestro compañero del equipo. Ah, lleva la siguiente canción con él. Dios mío, esto debería ser divertido. Muy bien, Donald. Vamos a oírlo. Por la nieve voy, en fin a pasear. En los campos soy, viendo sin parar. Suena el din-don-dan, brilla el corazón. ¡Qué divertido es viajar cantando esta canción! ¡Oh, din-don-dan, din-don-dan, las campanas van! ¡Oh, qué divertido es en un trineo viajar! ¡Din-don-dan, din-don-dan, las campanas van! ¡Oh, qué divertido es en un trineo viajar! Un día yo soñé ir en trineo así. De pronto Fanny Dí, sentada junto a mí. Más el caballo Rín, que suerte nos tocó. Entró en la corriente y el trineo se volcó. ¡Oh, din-don-dan, din-don-dan, las campanas van! ¡Oh, qué divertido es en un trineo viajar! ¡Din-don-dan, din-don-dan, las campanas van! ¡Oh, qué divertido es en un trineo viajar! Por la nieve, por la nieve, vencina a pasear, vencina a pasear. Los campos son, los campos son, trinos sin parar, suena el din-don-dan, suena el din-don-dan. Brille el corazón, brille el corazón. ¡Qué divertido es viajar cantando esta canción! ¡Oh, din-don-dan, din-don-dan, las campanas van! ¡Oh, qué divertido es en un trineo viajar! ¡Din-don-dan, din-don-dan, las campanas van! ¡Oh, qué divertido es en un trineo viajar!